José de Jesús Corona se ha convertido en un estandarte del equipo de Cruz Azul para su afición y para muchos de sus compañeros. Sin embargo, aún faltan muchas cosas por conseguir, donde el objetivo más caprichoso ha sido el campeonato de liga. Y antes de pensar en una posible salida de la institución o retirarse como jugador en activo con la máquina celeste, no pasa en la cabeza del arquero y algunos jugadores el levantar la copa. Después del apoyo que ha tenido por la directiva y mantenerlos durante varios años, y la afición después de estar en finales y que han caído de manera consecutiva, hoy José de Jesús Corona tiene muy en claro lo que sigue buscando en la portería de Cruz Azul. Pero sé que he quedado de ver en ese aspecto de darles algo como un título, de darles el título a tanta gente que lo anhela. Es una etapa de compromiso en la cual sabemos que ya no hay tiempo. Ahora es momento de cada quien poner su granita de arena, de saber que todo lo que hemos vivido en el pasado, pues aprender de ello y ahora sí que ponerlo en práctica. Han sido momentos muy difíciles para mí, para los compañeros, para la misma familia. La verdad que ha sido un mal sabor de boca. Esos momentos que tan cercanos, prácticamente ya con el título en la bolsa nos lo han quitado, pues tenemos esa espinita clavada de darles algo a la afición, darles algo a la institución que tanto te ha respaldado. Me veo siendo campeón en Cruz Azul y me veo en Cruz Azul a corto, mediano y largo plazo. Pues voy a luchar día con día hasta conseguirlo. Pues este torneo tiene que ser el bueno. Y de cara a los objetivos que se estarán presentando con la selección mexicana, José de Jesús Corona deja clara su posición, tanto con Miguel Herrera como con la selección, tras lo vivido, en el Mundial de Brasil 2014. Sé que se han dicho muchas cosas. Sí hubo un malentendido en su momento, pero es un tema agotado, lo cual lo arreglamos, por eso Miguel Herrera y yo, lo cual estamos bien. Sé que tarde que temprano podré regresar a la selección, siempre y cuando mantengo una regularidad importante en mi equipo. ¿Es condicionado por regreso, por estar en titularidad, por estar en costa? No, no señor, nada de eso, nada de eso. Soy un jugador que bien claro lo he dicho, ¿no? Yo siempre voy a apoyar en mi selección, esté donde esté, ya sea la banca, de titular, en las gradas, o inclusive por la televisión, ¿no? Claro, si en dado momento me toca ir a selección nacional, voy a luchar al máximo por conseguir un puesto titular. Yo creo que esa es la mentalidad que debe de tener todo jugador que va a selección, no solamente ir y cumplir, sino ir y buscar un puesto titular que haga más competitiva al selectivo. Siempre han estado los mejores, se respetan las decisiones, todo técnico tiene sus motivos de llevar a uno u otro, por características de cada jugador, pero siempre han estado los mejores. Las palabras de Chuy Corona, mi querido Víctor Edu, dice voy a ser campeón con Cruz Azul, ¿cuándo? Porque yo escucho a Torrado, voy a ser campeón. Al Maza, que va a ser campeón. Al Chaco, que también van a ser campeón. Ahora, Chuy Corona, uno de los últimos estandartes de Cruz Azul, también va a ser campeón. Que nos diga cuándo va a ser campeón Chuy Corona con Cruz Azul, Víctor. Bueno, imagínate, si supiéramos qué año va a llegar eso, le apostamos al Melate. Tú eres el primero de interesar. Llevo años esperando ese momento y no. Cruz Azul y no eres, Víctor. Sí, 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 le voy a Cruz Azul. ¿Y la ilusión cómo está? Pues, yo creo que Cruz Azul tiene una capacidad única en el fútbol mexicano, porque suele ilusionar a sus aficionados cada torneo y cada torneo, es cíclico, a diferencia de otros en los que tú dices, no, este torneo nos va. Tú ves a otras aficiones que suelen no estar en ese mood, pero en el caso particular de Cruz Azul, cada torneo es la misma historia. Como dices, ahora sí va a ser, ahora sí va a ser, ahora sí va a ser. Sí, la verdad existe ahí un tema hasta para estudio. Acá los del Atlante dicen, no, pues ya sabíamos que íbamos a descender, pero pueden ser campeones, van en primer lugar, no te preocupes, tranquilos, pero Cruz Azul. Pero lo sabía. Sí, pero el aficionado a Cruz Azul suele tener esa actitud cada torneo, de este sí va a ser, este sí va a ser. La ilusión, la ilusión nunca. Es como un niño, está ilusionado todo el tiempo. Y a mí me da la impresión de que la directiva ya se sabe bien el numerito y cuando, siempre que viene un torneo, hay un torneo malo, como fue el anterior, suelen hacer un fichaje más o menos importante, como fue ahora el de Roque Santa Cruz. Y así actúan. Yo recuerdo el último gran torneo malo de Cruz Azul, inmediatamente a los dos, tres días anunciaron al Chaco Jiménez. Entonces, de nuevo regresó. La ilusión. La ilusión. Chaco que venía de Pachuca, que multiganador. Suelen hacer eso los dirigentes de Cruz Azul porque se dan cuenta que la gente, el torneo pasado, las asistencias se les cayeron casi 45%. De por sí, el Estadio Azul no es un escenario que esté lleno regularmente. Estaban promediando casi unas 18 o 20 mil personas y terminaron los últimos partidos con 12 mil personas en el estadio. O sea, la gente sí estaba desencantada con lo que estaba sucediendo. Se van al Mundial de Clubes y pues ya conocemos la historia. Pero yo creo que Chuy Corona está en su papel de decir, yo quiero ser campeón con el equipo. Mal harían decir. Yo hoy al arranque del torneo, a pesar de que no han perdido, yo no veo esa afición confiada en su equipo. Al contrario, veo críticas en cuanto a las formas. Pero viste cómo estaba el estadio. Se llenó el sábado. Sí, sí, sí. El de aquí. Pero ¿no ves más a Chuy pensando en lo de la selección? Está más cercano lo de la selección regresar que realmente el título concurso azul. Pero a ver. Hay gente como se ha animado a las perezas también. Pero en el tema de la selección, yo sigo convencido que Miguel Herrera, en este proceso, más allá de si es suplente o no en Europa, su portero titular va a ser Memo Choa. O sea, Chuy Corona tiene que ser consciente que él va a ser el arquero suplente y que probablemente el alcance solamente para ir como titular a la Copa de América. La Copa de América no será titular en uno de los torneos. Mañana te dirán sobre cuál van, cuáles interesan. Y para la Copa Oro. Mañana te dicen. Pero sin que no lo digan. La Copa Oro es la prioridad para la Federación Americano de Fútbol. Mañana la dirección de selecciones nacionales presenta su plan de trabajo de este 2015 y ahí mismo se plantean los famosos objetivos que le han pegado, en algunos casos le han pegado la medalla de Londres, entre otras cosas. Ahí le están pegando. Mañana presentan sus objetivos de 2015 y ahí tendrán que definir precisamente sobre qué torneo van del verano, a cuál le van a dar importancia, mayor importancia hacia la Copa Oro. Por eso, mañana. La Copa América. Pero si la importancia va a ser para la Copa Oro y lo mandas a la Copa América. Me parece que Corona va a ser titular en el B, ¿no? En la Copa América. Copa América. Copa América, ¿no? Ahora, no sé si titular, ¿eh? Porque Talavera lo está haciendo bien y Talavera le ha llenado el ojo al Piojo Herrera. Entonces, creo que Tala sí se ha ganado un lugar. Así como para decir que Corona ya seguro es el suplente en el B, no lo sé. A menos que se lo llevara a Talavera y a este... Por eso era lo que yo decía. O sea, él tiene que ser muy consciente que a partir de este momento él es un suplente de porteros de selección nacional. O sea, no... Sí le puede alcanzar. Yo creo que sí le puede alcanzar para la Copa América, pero estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, si van a llevar a otro portero, también Talavera merece la oportunidad, por supuesto, de ser el arquero titular en una Copa América con una selección nacional. Pero el nivel no ha bajado de Corona, ¿eh? Van a necesitar por lo menos cuatro porteros. El otro por ahí saltará Moisés Muñoz, ¿no? ¿Pero quién serían tus titulares? ¿En Copa América y en oro? No, yo creo que tendría... Yo, Corona y la Eterna, ¿no? ¿Y a Talavera dónde lo dejas? Es que tendría que ser suplente de Copa Oro porque cualquier cosa con tu titular necesitas a ese tipo de calidad, ¿no? Digo, suena feo para Talavera porque tiene mucho talento en la portería o lo está demostrando ahorita. Y como es el torneo importante... O sea, ¿tú crees que hoy Talavera es mejor? Hoy, hoy. ¿Mejor portero que Corona? No, no, no. ¿El momento de Talavera crees que es mejor? No, pero sí veo a Pío Herrera ya con una actitud de respaldo hacia lo que hace Talavera. Ya la convenció. Entonces, me parece que eso va a pesar. Ya abrió la baraja. O sea, ya se abrió no solo las dos anteriores. Es como el caso de Memo. Ni siquiera juega en el Málaga, más que algún partido de Copa, pero es su titular. Y creo que lo mismo sucedió ya con Talavera. Y Corona tendrá que picar piedra de nuevo y volver a convencer. Y volver a Ochoa como titular, a Corona como suplente en la Oro, irse con Talavera como titular en la Copa América y llevar a Moy como suplente. Ochoa y Corona en el mismo torneo. En el mismo grupo. Sí, porque además es calentar un poquito más el ambiente. Porque todos sabemos la historia. Es innecesario en este momento. Esta situación trena cuando a Corona le dicen, ¿sabes qué? El titular en la Copa del Mundo va a ser Memo Ochoa cuando él venía ya con el chip, como a Ochoa le pasó en Sudáfrica 2010. Yo quiero entender que tampoco van a decir que son los mejores amigos o los compadres, pero yo sí creo que sería una tontería de Miguel llevar a los dos al mismo torneo. En este momento. En este momento, ¿no? Sí, no. Sí, te puede enradecer el ambiente. Te enradece el vestidor enormemente. Sí, sí, sí.